Hola, un perrito Este es el parque más grande y más instagrameable de toda la Ciudad de México Amigos, sean bienvenidos a La Mexicana El Parque La Mexicana es el más reciente pulmón urbano del poniente de la Ciudad de México Fue inaugurado en noviembre del 2017, más o menos, en Santa Fe ¿Y qué creen? El tamaño de este parque equivale a la suma de los parques España, México, Lincoln y la Alameda Central Nos quieren detener porque traemos yo en tripié Bueno amigos, ahorita vamos a ir, vean esos son los lugares en los que podemos ir Vamos a ir al skatepark y vamos a hacer algunas fotos Y yo vengo con unos amigos los cuales me ayudarán a tomarme las fotos Entonces vamos a ver, vamos a ver qué sucede en este trip de fotos en el parque La Mexicana, tío Y hemos llegado al skatepark En este parque además de ser muy instagrameable Hay un espacio el cual se llama, no sé qué, Canino, Jardín Canino si no mal recuerdo El cual es un espacio que está dividido entre perros grandes y perros pequeños En este espacio es el único en el que tu perro puede estar sin correa Y ahí está chido porque, pues, porque a nadie le gusta la correa Bueno, en este parque hay un restaurante que es pet friendly Entonces si te da hambre puedes ir ahí con tu perro y los dos comen muy felices Pues bueno, viendo este spot vamos a tomarnos las primeras fotos del día Wow, ahorita que vi esto me recordó a él Es hora de los Teletubbies Órale, está bien cool esto Ve nada más este parqueso No, 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 no Muy bien, vamos con las segundas fotos del día de hoy Bueno amigos, le va a Jera Jera trabaja en la empresa, en Render Pero el día de hoy estamos aquí A ver qué va a hacer Aquí vean esto No sé si esto es para hacer ejercicio O del otro lado hay porque es como para poner hamacas No lo sé Los de las hamacas el día de hoy no hicieron su chamba Wow, este parque tiene un laguito Vamos al lago No lo he dicho amigos, pero el acceso es completamente gratuito Si tuviera que hablarles tal vez de precios y cosas así Les diría que consideren el llegar Por ejemplo, si vienen en auto, pues en dónde van a dejar su auto Y si vienen en Uber, en mi caso yo vengo de Coyoacán Mi Uber me costó 150 pesos, pero valen la pena Los horarios de visita amigos son de lunes a domingo De 5 a 10 de la tarde Si ustedes no están tan convencidos todavía de venir a este parque a tomarse fotos Tal vez mis fotos no son tan buenas por eso Pero busquen en Instagram Hashtag Parque La Mexicana Y vean nada más que tremendas fotos se han aventado la gente de por acá Varias de las tomas que vieron en este video amigos Fueron hechas por Gerardo que está aquí Y por Goyo que está ahí agachado esperando a que le den un poco de amor Oigan, la noche comienza a caer Y vean, eso se empieza a iluminar de luces bien cool Nosotros ya nos quedaremos a tomar fotos aquí en la noche Sin embargo, si ustedes vienen a tomarse fotos aquí Me la mandan Ustedes que están viendo este video Consideran que este es un lugar digno de Instagram Para que se hagan muchas fotos cool Este lugar es Instagramable Sí o no Escribanlo aquí amigos en los comentarios Y vayan a ver todas las fotos que están en mi Instagram Este es el Julever's Time En el cual yo me meto aquí A darles tanto amor como ustedes me lo dan a mí Es una foto que he cagado de subir hace unos minutos Voy a meter aquí a este perfil Y si lo tiene No, no se puede ¿Por qué? Pues porque es privado Pero miren, el de él no es privado Entonces yo me meto a darle mucho amor Como ustedes siempre me lo dan a mí Amigos, yo soy Julio Hierro Es el parque más Instagramable de todo México Adiós Adiós